La hinchada de Alianza Lima es lo máximo y es lo mínimo que podíamos esperar, así que estuvo a la altura y feliz de haberle dado esta alegría a la hinchada Blanca Azul. Mari Uri, ¿qué siempre siente esa medalla que tienes ahí colgada para ti? Como lo dije, ahora es un sueño cumplido. Yo nunca había salido campeona en el torneo peruano, así que es un sueño cumplido. Feliz de haberlo hecho al lado de mi familia, ha estado lleno y haberle dado esta alegría a la hinchada Blanca Azul, que se lo merece por todo este marco maravilloso. Tú eres seleccionada nacional, has jugado en el extranjero. ¿Y este marco ya lo has vivido antes o no? Lo habré vivido en alguna Copa América jugando con el anfitrión, pero nada como jugarlo en casa. Estamos en Matute, la hinchada Blanca Azul respondió como se debía y en el estadio estuvo alentando los 90 minutos, así que esto es para ellos, solamente para ellos. Mari Uri, siempre hay momentos claves, libertadores el año pasado, final, y ahora se te vienen a libertadores más. No, pues en verdad soy muy afortunada de estar en Alianza Lima. El año pasado, por cosas del destino, llegué directamente al aeropuerto y yo siempre estoy dispuesta al club para poder apoyar y para aportar mi granito de arena y cumplir todas las metas que tenga el club. ¿Sientes que esta asistencia al público es un antes y un después en el fútbol femenino? Creo que un antes y un después es todo lo que está haciendo Alianza, desde el tema administrativo. Creo que Alianza ha dado el primer paso y creo que los demás clubes deberían seguir ese ejemplo y creo que así todos los clubes vamos a seguir sumando. Este torneo no fue tan, por así decir, fácil como el del año pasado. Este año tuvimos muy buenos rivales, Alianza hizo muy buenos partidos y creo que estamos en el camino correcto. Necesitamos mucho la hinchada, el año pasado no se podían estar en los estadios cerrados, pero nada, feliz por este marco maravilloso.